Acá, tanto Arturo como tu amiga Eva Valles, estamos plenamente convencidos de ahorita desde hace mucho y hemos dado fe como hemos ido avanzando, como hemos ido creciendo, como se nos ha sumado tanta y tanta gente tan valiosa. El día de hoy nos complace mucho, me llena de mucho agrado presentarles a nuestro amigo Mario Leal, quien ha decidido oficializar la simpatía que tiene por nuestro proyecto como lo es el proyecto de Cabeza de Bacá. Tiene mucho tiempo ya con nosotros trabajando, pero el día de hoy hizo hacerlo de esta manera. Todos sabemos de su trayectoria, de su figura pública, muy conocida. Y yo me voy a permitir dar un poquito, Mario, de lo que pude ahí investigar y acordarnos de todas sus gran trayectoria, tanto con puestos públicos como con puestos cargos políticos. Sabemos que es una persona muy valiosa que se viene a unir a este proyecto. Como aquí les hablo de él, sus cargos públicos. Él ha sido director de recuperación de inversiones en derecho y predial en los tiempos del gobierno del ingeniero médico Villarreal. Secretario de Industria en la Secretaría de Desarrollo Industrial y Turismo del gobierno del Estado, cuando Manuel Cavazoderma, director general de Desarrollo Turístico del gobierno del Estado de Tamaulipas, jefe de oficina fiscal del Estado de Tamaulipas, diputado por el primer distrito electoral de Tamaulipas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas, subsecretario general de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, gerente general de la Comapa de la Zona Comunicada de Tampulco, Madero y Altamira, coordinador general del programa Comunidades Fuertes para Todos, entre otros. Tenemos en sus cargos políticos, fue militante de los 16 años en el PRI, presidente del Comité Juvenil en Tampico, presidente de los funcionarios PRIistas del gobierno de Tamaulipas, delegado por Tampico, Madero, Altamira, Ciudad Victoria, Padilla, Güemes, Villa de Casas, San Fernando, Mier, Camargo, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero, Matamoros, Reynosa y Aldama, coordinaciones generales en la campaña de Tomás Yarrito, Eugenio Hernández y Rodolfo, consejero municipal, estatal y nacional del PRI. Otros cargos pues ha sido y es catedrático, tanto en la Universidad de Tamaulipas como en el TEC de Monterrey, gerente general de la Comercializadora de Tamaulipas, gerente de la procesadora y envasadora de Tamaulipas, consultoría de mercadotecnia, consultoría de ingeniería de sistemas y medio ambiente, entre otros cargos y puestos de nuestro amigo, quien viene a aportarnos a este proyecto, todo a su proyecto. Bienvenido, me complace mucho, mi hermina de orgullo realmente que estés con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, quiero también oficializar mi simpatía con el proyecto de alternancia del senador, de licencia Francisco Javier García Caraza de Vaca. Me une a él muchos de sus objetivos, la inseguridad, sobre todo en el caso específico el desarrollo de las comunidades, la participación ciudadana, que yo he visto en Tamaulipas casi nunca, el compromiso que tiene con el sector primario, que es el sector secundario, que es la industria, y el trasero que son los servicios, el comercio, la aceptación que ha tenido su política como senador, ayudando también a mitigar algunos de los problemas fuertes del medio ambiente. Ese tipo de objetivos me llamaron la atención, he estado en pláticas con él, y hoy vengo a formalizar mi adhesión a su gran proyecto de alternancia para Tamaulipas. Últimamente he visto secuestrado mi partido por una serie de gobernantes, que lo que han buscado son intereses particulares, han generado liderazgos no comunitarios, ni del pueblo, sino liderazgos que han impuesto ellos para sus propios intereses. Es un partido que una vez secuestrado ha sido contrajado, y que hoy fui militante mucho tiempo, 32 años, y del cual lo encabecé, formé parte de él, lo defendí, pero creo que hoy la persona idónea para seguir con los objetivos mismos que yo tengo como persona es el senador con licencia, Francisco Caquista, si acaso de cerrarse. Hay muchos problemas que tiene este gran Estado. Yo soy originario de la ciudad de Tampico, he vivido mucho tiempo, casi más tiempo en Tampictoria que allá. Quiero mucho a muchos de los municipios de Tamaulipas. Y hoy le digo a todos los periodistas que como yo, estuvimos en ese fuego cruzado, en intereses personales de los gobernantes, que hoy tiene Tamaulipas la oportunidad con el senador con licencia, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de formar un nuevo Tamaulipas. Tamaulipas es rico, es una tierra maravillosa que puede dar cabida a todos, sobre todo a los que tengan ideas y proyectos que en el partido Revolucionario Nacional no se dieron, por circunstancias, repito, de tener secuestrado los líderes, digo líderes forzosos, porque tenemos muchos, o hay muchos líderes que se han ganado esa posición a base de trabajo, pero que realmente son manipulados. La plataforma que tiene nuestro partido, bueno, hasta hace un poco el partido Revolucionario Institucional, realmente es conducida por una serie de intereses totalmente personales. ¿Cuánto tiempo tiene ya? ¿Habrido? ¿Habrido a la...? Tengo más o menos como tres años y medio que estamos continuando en el objetivo. Hemos ido platicando, sobre todo en áreas muy específicas que tienen que ver con todos los problemas que afectan a Tamaulipas, la inseguridad. Ustedes saben que tan solo el 10% el presupuesto estatal de este gobierno se va directamente a seguridad, 4.500 millones de pesos para darle seguridad únicamente a los gobernantes. Y esto, bueno, pues no he estado desde mi trinchera, no he estado denunciando. Y bueno, como...